hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece sax integrante de la maldita vecindad lamentablemente amigos noticias hoy domingo la mañana de domingo fue anunciada en redes sociales la muerte de sax integrante de la maldita vecindad que se desempeñaba como zafonistas de la mítica banda a través de su cuenta de facebook su esposa lamentó su fallecimiento al compartir la noticia mediante una publicación en la que comparte su sentir ante su partida sabemos que él se encontraba ya hace meses mal de salud se sabe que su esposa ha dejado en un mensaje hoy aunque mi alma y la de sus hijos sienten mucho dolor miedo y frío la lo trascendió de este plano terrenal para refugiarse en los brazos del señor amigos muy lamentable sabe que cabe destacar que sax el mítico músico de la maldita vecindad vecindad y los hijos del quinto patio dio positivo a kobe el pasado 4 de marzo y así comenzó amigos noticias empeorándose más su salud sabe que a los 13 años participó en una presentación musical de niños en el palacio de bellas artes en la capital del país y gracias a su destacada actuación comenzaron a solicitar los programas de televisión de su estado natal dándose conocer por su habilidad en la improvisión con instrumentos de vientos muy lamentable amigos noticias era un mexicano muy famoso esta información que yo les tengo por el momento lamentable expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo